¿Qué es procrastinar? Dices mientras clavas en tu Google Calendar tu planificación. ¿Qué es procrastinar? Y tú me lo preguntas. Procrastinar eres tú. Dejando a un lado a Gustavo Adolfo Béquer y esta rima libre con la que hoy he querido empezar, procrastinar es posponer aquello que tenemos que hacer sabiendo que nos va a perjudicar. Es decir, que cuando decidimos posponer una tarea porque esto nos beneficia, porque en ese momento no tenemos la energía para afrontarla, porque tenemos que priorizar otra tarea por delante de esa que teníamos prevista, en ese caso no estamos procrastinando. Lo que estamos haciendo es replanificando de acuerdo a nuestra energía, a nuestras prioridades, a lo que es urgente, a lo que es importante. Por eso no tenemos que confundir la replanificación, que es muy positiva, con la procrastinación que se produce cuando somos plenamente conscientes de que posponer esa tarea no nos va a ayudar en absoluto y lo hacemos por diversos motivos. Estoy segura de que te ha sucedido. Tienes una tarea con una fecha límite que tienes que entregar. Puede ser que se la tengas que entregar a un cliente o puede ser que sea para presentársela a tus superiores e incluso si eres estudiante puede que sea un proyecto que tengas que entregar a tus profesores. El caso es que tú tienes esa tarea ahí pendiente con una fecha límite y cada vez que te vas a poner a hacerla encuentras algo mejor, algo que te atrae más. Antes de ponerme con esto yo creo que la casa debería estar recogida o antes de hacerlo voy a ordenar todo el correo electrónico porque esto me han dicho que es productivo. No, antes de hacer esta tarea me distraigo con cualquier cosa. Es más, cada vez que te vas a poner a trabajar en esa tarea te das cuenta de que tienes hambre, de que había unos mensajes que tenías que ver en tu móvil. El caso es que al final llega el día de entrega o el día antes y lo tienes que hacer todo deprisa y corriendo. Claro que lo terminas y sale bien, por supuesto que sí, pero dentro de ti sabes que lo podrías haber hecho mejor. Y no solo es que lo podrías haber hecho mejor, es que lo podrías haber hecho con muchísima más tranquilidad, sin ese estrés de no llego, tengo ya la fecha límite ahí, es que no me va a dar tiempo, que de repente nos entra un estrés, que nos invade una ansiedad y una sensación que no podemos lidiar con ella. Y honestamente puedes prescindir de todo eso si te planificas bien y cumples con tus planes cuando tienes que hacerlo. Pero ¿realmente por qué procrastinamos? Pues te digo que fundamentalmente se debe a dos motivos. El primero, que la tarea nos resulte demasiado aburrida, rutinaria. Es una de esas tareas soporíferas a las que tenemos que hacer frente, pero que no nos apetece lo más absoluto, porque ¿otra vez hay que hacer esto? Son aquellas tareas que tenemos que hacer en nuestro día a día o semanalmente, mensualmente, que nos llevan tiempo, que nos aburren, que no nos gustan y para las que no encontramos motivación. Y el segundo motivo es totalmente opuesto. Y es que también procrastinamos cuando una tarea nos resulta excesivamente complicada, cuando supone un reto y no estamos seguras de que seamos capaces de afrontarlo. Y si además somos personas autoexigentes y perfeccionistas, que queremos dar no nuestro 100, sino nuestro 200% en todo lo que hacemos, entonces no tenemos remedio. No sabemos por dónde empezar, no sabemos por dónde coger esa tarea, no sabemos cómo iniciarla para así dar ese 200%, para que sea maravillosa y perfecta. Y eso es lo que nos lleva a que procrastinemos, porque al final no nos vemos capaces de enfrentarnos a esa tarea que quizás es nueva, que es la primera vez que la hacemos y que queremos que sea perfecta. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿qué podemos hacer entonces para evitar la procrastinación? Bueno, pues como te decía en el título de este vídeo, dime por qué procrastinas y te diré qué tienes que hacer. Porque en función de cuál sea el motivo que te está llevando a procrastinar una tarea, tienes que afrontarla de una manera o de otra. Por ejemplo, pongamos que procrastinas porque una tarea te parece súper aburrida. En ese caso, lo que yo te propongo es que la conviertas en un reto. Por ejemplo, puedes utilizar un temporizador, ya sabes que yo siempre utilizo este cubilete, con el que intentes dedicarle menos tiempo a esa tarea de la que normalmente le dedicas. Es decir, si normalmente a esa tarea le tienes que dedicar una hora todas las semanas, o dos horas, o no sé, una mañana entera todos los meses, ¿qué te parece si lo hacemos en la mitad de tiempo? Ya es una tarea que dominas, por eso te parece aburrida, porque la dominas perfectamente, porque la has hecho cientos de veces. Por tanto, y si le dedicamos menos tiempo, pero con un 100% de foco y atención, si te pones ese reto, te aseguro que conseguirás quitártela de forma mucho más eficiente, más rápida, con tu 100% de atención, para que así todo salga bien, y además, con el tiempo que te sobra, te puedes dar una recompensa. O incluso, puedes ir más allá y convertir esa tarea en un juego de recompensas. Esto, sobre todo, funciona cuando es una tarea larga y tediosa. En ese caso, sí que te aconsejo que puedas dividir esa tarea en diferentes fragmentos. Es decir, si tienes que hacer, por ejemplo, un informe, pues lo divides en diferentes epígrafes que tengas que ir completando. Y cada vez que consigues terminar uno de esos puntos, en la fecha y en el tiempo que te has propuesto, te das una mini recompensa. Pues, por ejemplo, un café especial, descansar esos 15 minutitos, darte un paseo, leer un ratito... Lo que a ti te apetezca son mini recompensas. Y otra solución más que también te aporto, si la tarea te resulta demasiado aburrida, es que la hagas más difícil por puro gusto. Sí, imagínate una tarea que te parece demasiado rutinaria y aburrida. Como te decía, por ejemplo, un informe, que a mí me parece horrible hacer informes de este tipo para presentarlos y demás. Entonces, ¿qué te parece si en lugar de rellenar lo de siempre, además buscas una forma de ir más allá? De salirte de los límites, de explorar zonas que nunca has explorado. Volviendo al ejemplo del informe, si hay algún dato que no estás incluyendo, ¿qué te parecería incorporarlo? Buscarlo, ver cómo puede aportar más información a ese informe. No solamente te parecerá mucho más atractiva la tarea, sino que además quedarás muy bien con tus clientes o con tus superiores, o incluso con ese profesor que te tiene que corregir un trabajo. Sea quien sea la persona a la que le entregues, después esa tarea quedará maravillada, porque lo has hecho incluso mejor de lo que se lo estabas presentando. Y además, en tiempo y forma. Así que estas son mis tres propuestas cuando tienes por delante una tarea aburrida y tediosa a la que no te quieres enfrentar. Ya lo sabes, conviértela en un reto intentándola hacer en menos tiempo. Ponte una serie de recompensas cuando vayas terminando cada una de las partes de esa tarea. Y otra opción que también tienes, hazla un poquito más difícil por puro gusto. ¿Pero qué ocurre cuando la tarea que tenemos por delante lo que nos parece es un reto que no podemos abordar, que nos parece que es demasiado difícil? Esto te digo que es normal que te ocurra. Sobre todo cuando es la primera vez que vas a hacer una tarea de este tipo, que de repente es que no sabes ni por dónde empezar porque no lo has hecho antes. No tienes un proceso, no tienes un sistema, no sabes por dónde tienes que abordarlo. Así que yo ahí lo que te propongo es, como primera solución, que dividas esa tarea en subtareas. O si es un proyecto, pues lo dividimos en tareas y de ahí en esas subtareas. Siempre lo que vamos a hacer es desgranar, lo que vamos a hacer es desglosar, lo que vamos a hacer es convertir esa gran tarea que tenemos que hacer en otras más pequeñitas. Vamos a regresar de nuevo a ese ejemplo del informe. Imagínate que tú tienes que presentar un informe de 50 páginas. Bueno, vale. ¿Cuáles son los puntos clave que tú tienes que tratar en ese informe? Pues te pones y te haces un primer índice. Ya estás desglosando. Ya lo que estás haciendo es que ya no son 50 páginas. Ahora ya son a lo mejor 20 puntos que tienes que tratar. Dentro de esos 20 puntos, ¿qué es lo que tienes que hacer dentro de cada uno de ellos? Pues a lo mejor en uno lo que tienes es que recopilar datos, en otro lo que tienes es que expresar conclusiones, en fin, este tipo de cosas. Ahí ya lo que estamos haciendo de nuevo es que esos puntos, que eran las subtareas que teníamos que hacer, lo estamos desglosando aún más. Ya no solamente te estoy diciendo que me tienes que decir, por ejemplo, las conclusiones de este informe, sino que además aquí hay que aportar gráficos de esto, esto y esto. Entonces, cuando tú tengas que hacer esa tarea, ya no es el, es que tengo que hacer un informe de 50 o de 100 páginas, 200 de las que sean. No, es me tengo que enfrentar a un primer punto donde lo que tengo que hacer es recopilar estos datos, hacer estas capturas de pantalla y diseñar o establecer, a lo mejor definir cuáles son los próximos pasos a dar. ¿Vale? Mirar a esa escalera completa tan alta que no sabemos por dónde empezar a subir. Es simplemente fijarnos en el siguiente escalón. Y esto te va a ayudar siempre cuando tengas que enfrentarte a una gran tarea. Esto te lo digo a nivel profesional e incluso personal. Ponte también que de repente quieres reorganizar la casa. Bien, cuando queremos reorganizar, reordenar todo en lugar de pensar en ¡Wow! Es que la casa está súper desordenada y no sé qué hacer. O incluso con una mudanza, no sé cómo hacerlo. Lo que vamos a hacer en ese caso de nuevo es desglosar. Lo que vamos a hacer es ir tarea por tarea. ¿Por dónde empiezo? Pues por ejemplo, puedo empezar por categorías. Voy a ordenar primero la ropa. O voy a ordenar los libros. O lo que me voy a poner es a ordenar pues papeles. Y entonces ese día te pones a ordenar todos aquellos papeles que tienes ahí pendientes de digitalizar, de revisar, de ver lo que tiras, lo que guardas, clasificarlo, etc. Pero ya no tienes que ordenar toda la casa, sino simplemente tienes que clasificar este montón de papeles. Entonces esto lo podemos hacer siempre. Dividir la gran tarea en subtareas. En segundo lugar, ponte una fecha límite. Tú ya tienes esa fecha de entrega que puede ser, por ejemplo, en el caso de la mudanza, el día que tienes que dejar la casa. Pero honestamente, ¿vas a esperar hasta el último día para terminar de guardar cosas en cajas? Pues lo ideal es que termines antes y que además incluso vayas viendo qué es lo que tendrías que hacer cada día. Pero con esto vamos enseguida. Esto mismo, con la mudanza, con el informe o con lo que tengas que hacer. Ponte una fecha límite que sea previa a la fecha límite oficial a la que a ti te habían puesto. Si tienes que entregar un trabajo, pues en lugar de decir es que la tengo que entregar el martes que viene, tú ponte la fecha límite para este jueves, por ejemplo. Y de esta manera te aseguras tener unos días extra por si quieres revisar. Porque si eres perfeccionista y autoexigente, estoy segura de que querrás revisar ese trabajo. Y además de todo esto, define micrometas diarias. Hemos dicho que íbamos a dividir este gran proyecto en tareas y subtareas. Y que además tenemos esa fecha límite cuando tenemos que entregarlo todo. Pero no te limites únicamente a esa fecha de entrega. Ponte fechas para cuando tengas que terminar cada una de esas subtareas. Volvamos de nuevo al ejemplo de reorganizar la casa. Si tú quieres reorganizarlo todo, quieres ponerlo en orden, quieres ordenar armarios, quieres todo esto, ponte una fecha en la que la ropa tiene que estar ordenada antes del día tal. Entonces tú ya te pones esa fecha límite solo para la ropa. No para el proyecto completo de tener la casa más ordenada, sino que la ropa quede ordenada para ese día. Otro día quiero tener los libros ordenados para cinco días después, por ejemplo. De esta manera también te vas a ir poniendo como esas micrometas. Y no tienes en mente esa fecha lejana, esa fecha de entrega que parece que nunca llega, sino que tú ya te has estado estableciendo los tiempos en los que tienes que ir avanzando con esa tarea que te parecía tan exigente, tan difícil y que realmente cuando la divides te das cuenta de que no lo es tanto. De un modo u otro date 10-15 minutos para empezar a trabajar en esa tarea. Si una vez pasado ese tiempo te das cuenta de que no tienes la energía suficiente, que no te puedes concentrar, que eres incapaz de realizar esa tarea en ese momento, no pasa nada, ten esa flexibilidad contigo, replanifica, pero ponte un día y una hora en la que sí que vas a hacer esa tarea. Por ejemplo, al día siguiente. Hoy, imagínate que yo no tengo energía de grabar vídeos, pero sé que los tengo que grabar. Vale, hoy no los voy a grabar, voy a hacer otra cosa, pero sí que los voy a grabar, por ejemplo, mañana o los voy a grabar esta tarde. Vale, estoy replanificando, ya no estoy procrastinando porque me estoy poniendo un día y una hora. También te digo una cosa, una vez que empiezas y que ya le has dedicado esos 10-15 minutos a tu tarea, lo más probable es que sigas trabajando en ella, porque lo que más nos cuesta es empezar. Y una vez que inicias la tarea, no querrás dejarla a medias. Y a quien tampoco querrás dejar a medias, es a mí. Por eso te pido que te suscribas ahora a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho. Y activa la campanita para así recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y si lo que quieres es seguir formándote conmigo para gestionar mejor tu tiempo y aplicar de esta forma mi metodología de las 3 P's de la productividad, priorizar, planificar y proteger, te recomiendo que te inscribas en mi curso online Crea tu tiempo. Te voy a dejar toda la información sobre Crea tu tiempo en la descripción de este vídeo. Es un curso online que puedes hacer a tu ritmo, que puedes empezar cuando quieras y terminar cuando tú quieras. Pero solo por venir desde YouTube tienes un 10% de descuento. Tienes que introducir el código que te voy a dejar justo por aquí debajo y se aplicará ese descuento inmediatamente. Solo por pertenecer a esta comunidad. Así que te invito a registrarte ahora en Crea tu tiempo para de esta manera dominar esas 3 P's y conseguir priorizar, planificar y proteger aquello que es importante para ti. Espero que este vídeo te haya gustado y quiero que me cuentes en los comentarios ¿Cuál es el principal motivo que te lleva a ti a procrastinar y cómo piensas resolverlo? Espero tu respuesta y además, si quieres seguir profundizando en todo esto de la procrastinación te invito a ver alguno de los vídeos que tengo también sobre este tema. Te lo voy a dejar por aquí enlazado y también en la cajita de descripción. Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!